qué tal geomático vamos a aprender a instalar el paquete de gmap en cookies ya para ello vamos a abrir vamos a ir en cookies y vamos a ir en la carpeta o sg o 4 w y acá tenemos no adquirir derecho tenemos que abrir dónde está el archivo de ubicación de este programa acá lo tenemos y abrimos ejecutar como administrador para instalar un complemento de python ejecutamos ponemos que sí y acá acá vamos a escribir siempre para ingresar al entorno de python python 3 en ver o me enter y listo ahora vamos a activar el pit pit vamos a poner install dos guión utgrade y pit enter y va a verificarlo esperamos un momento correcto este es el paquete que estamos utilizando y ahora instalamos ponemos pit install que imap ya este paquete es para python y nos va a ayudar bastante en el entorno de cookies para poder ingresar por ejemplo un shapefile no y convertirlo en google air engine en un feature collection ya enter y ya va a empezar la instalación correcto después de tener ya instalado mira ya ejecutado toda la instalación vamos a cerrar y vamos a abrir el programa cookies cookies de stop abrimos o también pueden abrir por esta parte busquen el programa cookies y acá lo tenemos esperamos un momento correcto correcto ahora vamos a ingresar al proyecto nuevo y vamos a ir al complemento de google air engine no pero para abrir google air engine vamos a poner la consola de python ya abrimos la consola de python y acá vamos a escribir no import 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 g map no g map entonces con esto estamos verificando que si ha sido instalado un enter y no te tiene que salir ningún inconveniente ya esperamos un momento está importando y correcto y correcto ya tenemos importado g map no igual también importamos import también tenemos el from no cuando se pone from plugin g e plugin 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 import import map no ya entonces acá importamos este plugin ejecutamos enter y también import e no de google air engine listo con esto entonces vamos a trabajar más adelante esto es para realizar varios tipos de procesos como agregar entidades en google air engine ya y acá estamos importando google air engine listo entonces ya hemos aprendido a instalar g map saludos e e e e e e e e e